Papá Si amor Si No, no, que No, ayer No, no manejo Nadie, papá Ay Dios, no manches Si lo viste, lo presenciamos Exacto, exactito el pedo Vieny No, esos güeyes se mataron Si Se mataron Dios, apiédate de esas personas Y de sus familias Era una avioneta, este Privada Híjole, que lo hubiera grabado Vieny en el ¿Cuál juguete? Que juguete era Una de sus estrellitas Con mucho cuidado Vieny No No